De acuerdo a los monitoreos al río Magdalena, en las últimas horas, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta una disminución significativa del caudal. En estos momentos estamos haciendo el monitoreo del río, está en un nivel de 3.64 metros, de ayer a hoy ha descendido aproximadamente 80 centímetros. Vamos a poner en consideración si lo podemos ya bajar a alerta amarilla. No, un nivel mínimo está entre 2.50 y 3.50, ese es el nivel estable del río, puede que baje más, puede que suba, pero esa es la cuota que se está manejando en Barrancarme, de 2.50 a 3.50 para tranquilidad de las personas. Aunque no se han registrado situaciones que lamentar por lluvias, las autoridades continúan en la alerta. No hemos tenido reporte de deslizamiento, no hemos tenido reporte de inundaciones, pero igual, desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con nuestra coordinadora general, la autora Maribel López, el señor alcalde, ha estado muy pendiente y que estemos alerta a las 24 horas para atender cualquier situación que se presente y en eso estamos trabajando. Sobre los pronósticos declarados por regiones en el país, esto dice el IDEAM para los próximos días, según el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. Pues a ver, el IDEAM en estos momentos, ellos tienen decretado alerta roja, de río arriba, de Barranca, de Armeja, de Puerto Wilches hacia arriba. Nosotros en Barranca tenemos alerta naranja, es decirle a la población que no se alerte, que no se alarme, porque es que el IDEAM hace un paneo general, hace un monitoreo general de toda la región y como el río sí está crecido hacia Puerto Wilches, pues ellos están decretando alerta roja, pero a nosotros no nos afecta. Vuelvo y repito, en el transcurso del día estamos mirando la posibilidad de decretar alerta amarilla. Las autoridades invitan a la ciudadanía a no bajar la guardia y estar atentos a cualquier situación que se presente por cuenta de la temporada invernal.